satanás está en guerra con nuestros niños satanás está en guerra con nuestros niños por eso lo daremos todo para luchar contra el diablo nueva luz nueva luz hermanos nuevo entendimiento satanás ahora está en guerra con los niños con nuestros niños dice o sea se refiriendo eso solamente y exclusivamente a los niños testigos de jehová veamos este vídeo en los años 90 se le planteó al cuerpo gobernante la posibilidad de hacer un vídeo para niños hecho completamente con animación pero quedó claro que todavía no era el momento porque no se aprobó la idea así que fue una sorpresa cuando en el 2011 el cuerpo gobernante aprobó que se hiciera una serie de dibujos animados para niños en los años 90 le suscribieron al cuerpo gobernante hacer caricaturas entretenimiento para los niños testigos de jehová pero el cuerpo gobernante de aquella época no aprobó dijo no cómo vamos a hacer eso no podemos igualarnos a otras iglesias otras productoras religiosas pero después de 20 años dijeron ok un día de abril de 2011 el superintendente de servicios de audio vídeo nos juntó a todos en una salita y nos dijo el cuerpo gobernante quiere que se haga una serie de dibujos animados para niños y quiere saber si ustedes pueden hacerlo entonces empezamos a mirarnos unos a otros como diciendo de verdad quieren que hagamos una serie de dibujos animados para niños bueno obviamente estas personas se sorprenden y no es por el hecho de hacerlo sino porque ya se les había negado en una ocasión anterior por eso dice no de verdad de verdad quieres que lo haga ahora el equipo se puso enseguida a preparar un vídeo de prueba para mostrar que técnicamente se podía hacer un vídeo así y sobre todo para mostrar que se podían enseñar valiosas lecciones con una serie de dibujos animados al comité de enseñanza le encantó el vídeo y aprobó que se produjera la serie es curioso que en esta escena tachan o difuminan el nombre del dulce de la golosina que tiene el niño en la mano cuando en un comienzo sale en primer plano el nombre de la golosina no que chocolate algo que estuvo muy bien pensado fue que se hiciera a caler como un niño pequeño con mucha mucha imaginación creo que la primera escena con el avión mandaba un mensaje importante era como si el cuerpo gobernante quisiera decirle a cada niño esto es para ti caleb es como tú no jehová no jehová no jesús no el cuerpo gobernante quiere decirte esto es para ti niño no había mucho tiempo para hacer el primer vídeo así que para cumplir con la fecha límite hubo ocasiones en las que algunos hermanos tuvieron que trabajar hasta 30 horas seguidas para van un poquito para dormir una siesta y luego seguían trabajando pero los hermanos tenían un muy buen espíritu me decían un soldado no trabaja de 8 a 5 sino que hace lo que sea necesario 30 horas seguidas trabajar 30 horas así es que eso es explotación eso es explotación y peor aún que no tiene ningún tipo de beneficio ni seguro social ni paga ni dinero satanás está en guerra con nuestros niños por eso lo daremos todo para luchar contra el diablo claro el cuerpo gobernante se encargó de decidir qué lecciones se enseñarían y la manera en la que se transmitirían como es lógico lógicamente pues no es tu patrón es tu jefe ellos tienen que decir que se hace público que se proyecta y que no el comité de enseñanza no tiene voz ni voto ahí es un ejemplo lo vemos en la lección sobre la obediencia en la que kaleb deja todos sus juguetes en el suelo y no hace caso a su mamá la primera idea era que alguien se resbalaba con un juguete se cayó en la vela se quemaban las cortinas y al final se incendiaba toda la casa se lo mostramos al cuerpo gobernante y nos dijeron eso eso es un poco fuerte no prueben con otra cosa que no asusta a los niños tremenda tremenda imaginación que tienen estas personas y obviamente esa imaginación se deja fluir y podrían hacer una gran cantidad de producción de películas o vídeos pero lamentablemente pues al cuerpo gobernante le dije no le puso un límite no no ese tipo de cosas no mejor hasta ahí no más yo sé que esas ideas podrían funcionar en otras productoras en otras empresas quizás como disney tal vez como pixar pero acá no no vamos a asustar a nuestros niños por favor no queríamos hacer nada eso es ustedes nunca quieren hacer nada ustedes quieren estar descansando nada más no queríamos hacer nada ninguna cosa que asustará a los niños así que intentamos ponernos en el lugar de los padres y hubo algunas ideas que no se aprobaron bueno aquí dice dos cosas el primero es que ellos no quieren hacer nada que asuste a los niños no no vamos a hacer nada que asuste a los pequeñitos por favor no ya es suficiente con decirles que el armagedón viene pronto y los va a destruir sin importar que sean niños ya es suficiente que tengamos una gran cantidad de libros y revistas donde especifica la muerte o la destrucción de muchas personas de todas las edades y no queremos traumarles pues con animación no y lo segundo que dijo fue así que intentamos ponernos en el lugar de los padres y hubo algunas ideas que no se aprobaron dice que se pusieron en el lugar de los padres y por eso algunas cosas no se aprobaron pero en sí ellos deberían ponerse en el lugar de los niños porque ellos son los que van a asustarse no en un lugar de los padres entonces posiblemente ellos dicen no vamos a ponernos en el lugar de los padres porque nosotros vamos a decir a los padres de qué forma tienen que enseñar y educar a sus niños no yo pienso que es más en ese sentido ellos quieren enseñarte a ti como padre manipularte moldearte para que tú enseñes de acuerdo a sus ideales de ellos aunque el cuerpo gobernante rechazó algunas ideas del equipo nos dijeron algo que nos animó mucho nos gusta que sean creativos no pierdan su creatividad eso significó mucho para nosotros porque nos motivó a seguir enviándoles nuevas ideas si claro se te nota el convencimiento que tienen no imagínate trabajar gratis horas seguidas 30 horas dice el vídeo hasta posiblemente más explotado sin descanso sin paga sin beneficios sin poder haber un especialista un psicólogo un psiquiatra y presentar algo a tus jefes y tus jefes digan no ese no ese no a nosotros piensa pues piensa imagínate si no te mando a limpiar los baños las sábanas las almohadas estábamos muy emocionados de poder presentarlo en la asamblea wow estoy impresionado estoy impresionado porque sinceramente esa foto de anthony morris hay una gran diferencia hay una evolución está evolucionando este personaje mal con nuestro hijo se bautizó en el 2018 antes de que se bautizara cuando todavía era pequeño muchas veces decían mentiras y eso nos tenía preocupados mal con nuestro hijo era muy mentiroso hasta que se bautizó y ahora ya no miente milagro en el vídeo se ve que esas cosas verdes y pegajosas crecen y crecen cada vez que khaled miente esa imagen se me quedó grabada en la mente así que cada vez que quería decir una mentira me imaginaba esas cosas verdes detrás de mí haciéndose más y más grandes eso me ayudó mucho y que decía antonio morris no no quería asustar a los niños no crea que los niños asusten que tengan cierta pesadilla esto me recuerda esa película monster monster university que aparecen unos monstruos en su cuarto este hombre creció traumado por ver ese vídeo de khaled que cada vez que decía una mentira apareció un monstruo que crecía y crecía imagínate los testigos jehová también creen en los monstruos hay que asustarles de ese modo para que no mientan me fijé en que el papá de khaled le hablaba con mucho cariño y en que khaled escuchaba cuando su papá le enseñaba con personajes de la biblia así que intenté hacer lo mismo con su a nuestra hija esta forma de enseñar funcionó muy bien con ella porque vi que escuchaba con atención me di cuenta de lo buenos que son estos vídeos estamos súper agradecidos gracias a este vídeo gracias a esta animación he podido tratar y hablarle con cariño a mi pequeña hija una bendición en serio una bendición le damos muchas gracias a jehová por darnos estos vídeos de khaled y sofía porque nos enseñan a educar a nuestros hijos de la mejor manera yo también quiero ser amiga de jehová como mi nami y como mi papi así es eso es eso ojo eso es eso es natural eso no es obligación eso no le han dicho por obligación ojo durante los últimos 10 años he conocido a muchos niños que han crecido viendo esta serie han crecido con khaled y sofía y con el tiempo ha quedado muy claro muy muy claro que jehová ha bendecido mucho este proyecto porque la sabiduría queda demostrada por sus resultados y esto ha dado resultados yo me pregunto de qué forma jehová bendice ese proyecto de qué forma si hace más de 20 años ya a partir de hoy pues ya son 30 años aproximadamente se les propusieron hacer esto y el cuerpo permanente de aquel tiempo dijo no imposible cómo vamos a hacer esto dibujitos animación ya vamos a aparecer el super libro a la casa voladora tantas animaciones de iglesias falsas y no la probaron pero después de 20 años el mismo cuerpo permanente dijo hay que hacer algo hay que hacer a la competencia hay muchas películas muchos dibujos están empezando a salir aplicaciones que se yo netflix youtube estamos hablando de 2011 más o menos de esa época hace 10 años atrás entonces dijeron ok vamos a hacer algo lo que habíamos negado ahora vamos a decir vamos a darle ok y para que no se sienta mal vamos a decir jehová nos iluminó él nos dijo ya es momento de hacer esta animación estamos cerca del fin del mundo pero hagan inviertan en animación para los niños testigos y dejen de ver pues no hoy por hoy pues que hay tanto contenido de streaming tantas aplicaciones warner disney etc su único interés su única intención de la web en hacer esto en crear más contenido y más series para los jóvenes para la familia ahora viene la serie de jesús etc es para que tenerte a ti testigo de jehová más adoctrinado aún porque no es suficiente con que tengas tu estudio personal con que le has tu examinando con que va a estas reuniones con que te estudias la atalaya o cualquier libro nuevo que salga con que veas estos los vídeos de la de la broadcasting de la jw sino que quieren que todo tu tiempo es más hasta el poco tiempo quizás tengas libres lo dediques solamente a ver su contenido ellos no quieren que veas otro tipo de programación otro tipo de programa serie película no sé nada si están un fin de semana en familia y quieren ver algo vean jw hay harto contenido no quieren que tú veas otra cosa por equis motivos por equis motivos puede ser por violencia puede ser por sexo o porque tal vez vas a aprender cosas que van a hacerte que tú pienses cosas de ciencia de evolución o quizás cosas de otro tipo de religiones de enseñanzas bíblicas que están en contra de sus doctrinas de ellos entonces quieren evitar todo eso quieren tenerte ahí adoctrinado sumiso metido obediente al cuerpo gobernante eso es lo que ellos quieren pero esas luces esos producciones lo disfrazan como bendición de jehová jehová nos ha probado hacer esto ya nos dio luz verde jehová y tú te lo crees bueno cuando no te das cuenta que lo que están haciendo es absorber tu vida tu familia tu futuro así es amigo así es bueno espero que te haya gustado este vídeo suscríbete deja tu like deja tu comentario y nos vemos en un próximo vídeo quiero agradecer a mis patrocinadores hasta luego